El 15 de abril de 1972, César y Maribel se prometieron estar juntos en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Algo que se puso a prueba en 1989, cuando a Maribel le detectaron cáncer de seno. Pero dejemos que ellos cuenten su historia. Pero a mí me apareció la pelotita aquí en el pecho un año antes. La pelotita me fue creciendo y una noche yo sentí que acostada ya me dolía. Entonces me fui nuevamente donde mi ginecólogo y él me vio y entonces me dijo, no, esto hay que sacártelo para ver qué es. A usted me dijo, lo que tiene es cáncer, me dijo. Pero es un cáncer terminal, ya está bien invadida y yo creo que allí le salió una mama, pero ya lo tiene en el hígado, en el cerebro. En realidad fue una noticia muy fuerte. En verdad que recordarse de esa fecha es bien emotivo. Porque cuando el doctor nos llamó, realmente no pensamos en lo peor. Yo no los quiero engañar, pero ella ya solo tres meses de vida tiene. En ese tiempo ellos estaban adolescentes, pero sí, yo los vi llorar. Los vi llorar porque estaban aún pequeños y ellos llorando porque pues sí sentían que su madre ya no iba a estar. En ese momento mi esposo fue el que estaba al tanto para llevar los niños al colegio, buscar la alimentación. Eso me daba a mí un poco de confianza. Y lo primero que hizo mi hijo dijo, ¿por qué ella? Porque realmente, como que dice, no se lo merecía. Pues realmente darle el apoyo, como todo esposo, el apoyo y el apoyo de familia. En verdad, con mis hijos siempre estamos ella donde lo que necesite. En verdad, para ir a los médicos, estar con ella. Operaciones, en verdad, también pendiente de todo ello. Yo tenía mis dudas porque allá había visto matrimonios que cuando les decían que estaba enfermita de cáncer, venían los esposos y decían, se daban, como dicen, la corrida, ¿verdad? La dejaban y los padres de la esposa y los hijos sufrían. Y él en ningún momento ni me lo cantó ni nada. Él siempre, yo sabía que él, si frente al médico, él se puso a llorar. Y le dije yo, hijo, tengamos fe, vamos a salir adelante. No tengo palabras para poderte expresar de todo el amor que tenemos a ti como también a mi esposa. Gracias, bendito Padre. En verdad que estamos para seguir adelante, para ver a nuestros, bueno, tenemos ya nietos, cinco nietos, y esperar también a mis nietos. Creo que es esperanza, siempre cuidemos, tal vez vemos los pies nietos. Para El Noticiero, Alejandro Páquez.